¿Farcus? ¿Está ahí? ¡Brasco, Mitch! Es una pesadilla. Destruyé la maldita condenada máquina. No contigo mis actos. Nada con esto. Por favor, déjame morir. Nos vemos pronto, Farcus. En un lugar mejor que este. Y déjate complejo, capitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!